Hola, soy yo, Eduardo. ¿Me recuerdan? Soy miembro de Api Maesi, asociación de papitos y mamitas ayudándose entre sí. La asociación me ha pedido el favor de hablarles de un tema. Los dulces en las noches. El exceso de dulces en los niños hacen que ellos no puedan dormir en las noches. Les da mucha energía que dura horas y horas y horas. ¿Tú qué le diste al niño? Cambia los dulces por otras alternativas. ¿Qué tal un delicioso yogur fresco y natural? Una buena ensalada o el clásico sándwich. Pero también una forma de quemar toda esa energía que está haciendo mucho deporte. Le ayudará a desarrollar su cuerpo. Eduardo, otra vez con esa pinta te la voy a botar. Estos y más consejos en Api Maesi. Asociación de papitas y mamitas ayudándose entre sí. Síguenos y sídanos en nuestra página para más consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!